porque todo es posible de lograr. ¿Conocen esta frase? Nos vemos en la cumbre del éxito. Yo sé que la asocian inmediatamente a Camilo Cruz, escritor, conferencista y una persona que siempre tiene los pies en la tierra. Y con los pies en la tierra nos enseña cada uno de nosotros que los sueños se pueden lograr, que todo es posible de lograr. Pero que para ser exitosos hay que tener hábitos y hay que dejar otras cosas atrás. Hoy vamos a dedicar el programa del día a eso. Personas que quieren ser exitosas, que ya lo tienen en su cabeza, ya quieren emprender, pero a veces sienten miedo, a veces sienten temor. ¿Por qué? Pues vamos a investigar. Camilo, bienvenido siempre. ¿Cómo me gusta verte? Fantástico, Diana. Qué espectacular estar aquí. Un tema tan interesante. Y sobre todo el enfoque que le vamos a dar. Porque cuando uno habla de las personas exitosas, la gente inmediatamente quiere entrar a cuáles son los hábitos de la persona exitosa. Pero hoy vamos a empezar al contrario. Vamos a hablar de cuáles hábitos no tienen las personas exitosas. Yo me imagino que todos los días te preguntan eso. Camilo, ¿qué hace la persona exitosa? ¿Qué hace una persona para llegar a la cumbre del éxito? Yo he tenido la oportunidad de hablar y de entrevistar, de interactuar con muchos emprendedores, atletas de primer nivel, empresarios, artistas, dueños de empresas. Y una de las cosas que he visto, uno de los hábitos que todos ellos comparten, que solo he visto a todos, es que ellos no dan excusas. Ellos no dan excusas. Ese es uno de los primeros hábitos de los cuales tenemos que deshacernos. ¿Quieres triunfar? Conviértete en el tipo de persona que no da excusas. Porque es que nosotros estamos tan acostumbrados a que cuando nos presenta un proyecto, cuando estamos considerando una nueva meta, cuando estamos a punto de empezar una nueva aventura, lo primero que hacemos es le demos cinco o seis excusas de por qué no hacerlo. Y yo lo que he encontrado es que la persona exitosa no da excusas. Nunca. Nunca. Siempre tiene la solución a la mano. Siempre acepta la responsabilidad por su éxito. A lo mejor la solución no es evidente en ese momento, pero ella no dice, ¿sabe qué? Es que hay este problemita, entonces no voy a hacerlo por. Ella mira la persona, mira ese problema, mira esa situación, ese reto, esa dificultad, y la soluciona. Mientras que la persona común y corriente a lo mejor quiere salir tras la misma aventura, quiere empezar la misma estrategia, a lo mejor tiene los mismos talentos y las mismas habilidades, o a lo mejor más que esa persona exitosa, pero ella sí encuentra excusas. Hablemos del tema de las excusas. Hay personas muy perfeccionistas que quieren que todo esté listico para lanzarse al ruedo, entonces quiere una empresa, hasta que no esté todo listo, no me lanzo al ruedo, pero eso también puede ser un freno de mano que te deje quieto a la hora de querer ser exitoso, o de emprender un negocio o cualquier cosa en la vida. Totalmente, porque es que ahí caemos en una trampa y es creer que el secreto del éxito está en estar en el sitio correcto en el momento oportuno. Tú has oído esa frase, todos nosotros, es que hay que saber dónde está y estar en el sitio correcto en el momento oportuno, pero lo cierto es que, claro, el éxito es fácil si estás en el sitio correcto en el momento oportuno, pero ¿qué sucede las veces que estás en el sitio que a lo mejor no es el correcto y a lo mejor no es el tiempo oportuno, pero es una oportunidad espectacular? Entonces, ¿qué haces tú? Tú tienes la capacidad de poder coger ese sitio no tan perfecto y ese momento no tan ideal y hacer lo mejor que puedas con él, y esa es una característica de las personas de éxito. Entonces, fíjate, ¿qué no tienen esas personas de éxito? Que no dan excusas, pero ahora, ¿qué sí tienen esas personas de éxito? Que cogen cualquier circunstancia, que puede no ser la mejor, una oportunidad que puede no ser la mejor, y la transforman en la mejor haciendo una sola cosa, y es actuando, tomando acción. Camilo, pero a veces no se puede meter la pata, como decimos coloquialmente en Colombia, cuando nos apresuramos mucho y no estudiamos bien o las estrategias o las tácticas para desarrollar un negocio. Pero claro, pero por supuesto que se puede meter la pata, por supuesto que puede cometer errores, pero ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas que los grandes emprendedores y las personas exitosas han llegado a entender es que meter la pata y caerse y a lo mejor darse unas caídas espantosas es parte del éxito, que no puedes simplemente hacer todo aquello que tú creas que no te ofrece ningún riesgo, ninguna posibilidad de fracasar. Pero ahora, otra cosa que es importante entender en eso de meter la pata, es que en las metidas de pata muchas veces se encuentran las mejores lecciones para triunfar, lecciones que no aprenderías si no hubieses estado dispuesto a, como tú dices, meter la pata. Fracasar es aprender a triunfar, y del fracaso es donde encontramos las fórmulas perfectas muchas veces para emprender lo que queremos. Monumentales cúspides se extienden a lo largo de 2.410 kilómetros en el sur de Asia. Los Himalayas, la mítica cordillera que alberga las cumbres más altas del planeta y milenarias culturas. Es una deidad para la tradición hindú, reverenciada por ser la morada de los dioses. La gran altura de los montes Himalayas representa la elevación del alma humana. Los Himalayas albergan la montaña más sagrada del mundo, el Monte Kailash, lugar de devoción para cuatro religiones, entre ellas el hinduismo y el budismo. Además, es la fuente de cuatro de los ríos más grandes de Asia, y para algunas culturas, el centro de energía que corresponde al Chakra Corona. El Monte Éveres, Techo del Mundo, también hace parte de este arco montañoso. Cuenta una tradicional leyenda que en los confines del Himalaya se encuentra el reino de Shambhala, una palabra sánscrita que traduce el lugar de paz. La morada de los maestros ascendidos. A través de las estribaciones, crestas y paradisíacos paisajes de esta sagrada cordillera, se componen un sinfín de mágicas leyendas y experiencias espirituales que atraen a viajeros de los cinco continentes en busca de sabiduría ancestral. Confianza Para transformar lo que puede ser mejor Para sentirte como quieres Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud Confianza Para descubrir todo lo que puede ser Clinique, Dermoestética y Láser Otro hábito que debemos dejar si queremos ser exitosos Mira, las personas exitosas, lo que yo he encontrado es que las personas exitosas hablan de sueños y metas Mientras que las personas no exitosas hablan de problemas y les fascina hablar de otras personas No, o sea, mucho chisme, mucha habladuría, mucho problema, mucha situación así de por qué será que aquel hizo esto, qué habrá hecho, a quién le ha... Muchas de estas situaciones son el dominio de la gente común y corriente Las personas exitosas no pierden mucho tiempo en eso Ellas simplemente hablan de sus sueños, hablan de oportunidades, hablan del éxito Si van a hablar de otras personas es para celebrar sus éxitos, para celebrar sus logros, para aprender algo de los demás Se enfocan en lo suyo 100% A mí me encanta eso, Camilo, cuando uno se inspira en otras personas porque han logrado lo que muchas veces yo quiero Ojo, no es lograr lo que otro quiere exactamente igual, sino que sirve de inspiración como motor para impulsarte a hacer eso que tanto has querido Pues obviamente estás en una buena frecuencia y tienes buena energía para todo Totalmente, y es que yo creo que una de las cosas importantes es entender que sobre aquello sobre lo cual tú tienes absoluto y total control Es sobre ti, sobre tus sueños, sobre tus metas, sobre tus habilidades, sobre tus hábitos Tú puedes mirar lo demás, puedes mirar los hábitos de otras personas Pero tarde o temprano vas a tener que volver los ojos hacia ti y mirar qué es lo que puedes hacer Yo me acuerdo, y hay muchos programas de esto y los ha habido toda la vida Programas que se enfocan en la vida de los ricos y los famosos Y hay gente que les fascina ver eso y se involucran en ese sueño y no salen de ahí Y les fascina ver cómo viven los ricos y los famosos Pero muy pocas veces prestan atención a la posibilidad que ellos tienen de mejorar su propia vida No necesariamente de ser rico y famoso, pero de mejorar su vida y de vivir una vida de excelencia y de cosechar grandes éxitos Entonces como que se contentan con celebrar los éxitos de otras personas y se olvidan de sus propios sueños Camilo, una persona exitosa, al menos yo no la he visto, no sé ustedes, no sé tú Una persona exitosa, tú nunca la ves criticando a nadie, nunca la ves juzgando, nunca la ves hablando mal de nadie Al contrario, lo que decías ahorita, se siente feliz porque los otros logran también sus propósitos y las metas que se han trazado Total, y entonces como te das cuenta y como ustedes se estarán dando cuenta Hay hábitos que a lo mejor nosotros tenemos en nuestra propia vida Que tenemos que deshacernos de ellos si queremos tener éxito Y hábitos que tenemos que desarrollar nosotros si queremos tener éxito Otro hábito que se debe dejar Bueno, este es un hábito con el cual la persona común y corriente tiene muchos problemas Pero la persona emprendedora no Y es que la persona emprendedora Voy a decirte un dicho y te lo voy a decir de dos maneras La persona emprendedora dice Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Ese es el dicho de la persona emprendedora La persona común y corriente dice Nunca hagas hoy lo que puedes dejar para mañana Y viven así, de esa manera O sea, la persona emprendedora, ella toma acción ya ¿Cuándo es el mejor momento? Ya Porque ella ha entendido una cosa que es importantísima Y es que hay un tiempo, un lapso de tiempo que es crucial en el éxito Y es el lapso de tiempo que transcurre entre el momento en que se te ocurrió una idea Y el momento en que la implementas, en que la llevas a la acción Si ese lapso de tiempo es demasiado largo Entonces hay menos posibilidades de que esa idea se haga realidad Porque si dejas pasar mucho tiempo Entonces comienzas a pensar en todo lo que puede salir mal Comienzas a pensar en el plan B y el plan C y el plan D Comienzas a verles problemas a la idea que antes no se lo había visto Y que a lo mejor no son reales, pero se los viste de todas maneras Mientras que la persona exitosa Ella rápidamente actúa Porque ella dice Yo no puedo correr el riesgo De dejar que esta idea pase demasiado tiempo en el papel Tengo que ejecutarla Y alguien pensará Pero eso es ser imprudente Eso es hasta irresponsable No Porque tú no estás diciendo Voy a ver y si funciona de primeras Entonces lo hago, si no funciona, la abandono No La persona emprendedora Si no funciona la primera vez Aprende Cambia Y la vuelve a implementar la segunda vez Y si no funciona la segunda vez Aprende un poco más Cambia un poco más Crece un poco más Y la vuelve a implementar Lo importante es lanzarse Porque si fracasas Ya sabes entonces Que tienes que cambiar la manera de hacer las cosas Ahí vamos a la frase de nuestro querido Einstein Si quieres resultados diferentes Haz las cosas de manera diferentes Pero no lo dejes de intentar Porque si la idea está en tu cabeza Es que tienes todo el potencial para desarrollarlo Por algo llegó allí ¿O no? Total Total Y también es que nosotros le hemos A ver cómo diría yo esto Le hemos echado demasiada agua sucia al fracaso Lo hemos hecho el malo del paseo El fracaso es el enemigo El fracaso es la maldición Es una lacra El fracaso es... Y no es así Yo siempre he dicho que El éxito es el resultado de la experiencia La experiencia es el resultado De tomar buenas decisiones Pero a veces el tomar buenas decisiones Es el resultado de una experiencia Que ha venido como consecuencia de un fracaso Los fracasos nos dan experiencia Y esa experiencia nos permite tomar mejores decisiones Yo pienso y te voy a preguntar Para que una persona emprenda Y obviamente su negocio salga adelante Pues hay que tener mucha disciplina Y mucho enfoque Y mucha concentración Entonces estos son hábitos Que también se deben dejar Cuando quiero ser exitosos Si estoy acostumbrado a estar de fiesta en fiesta De paseo en paseo Si me cuesta mucho Tener una o dos Tres o cinco horas al día Para concentrarme en lo que estoy haciendo Pues entonces ya tengo que cambiar un poquito Mi estilo de vida ¿A eso debemos renunciar muchas veces? Mira Pero fíjate que es curioso Porque tal como lo has dicho Pero hay que tener mucho cuidado con las palabras Porque nosotros los seres humanos Podemos implementar cierta idea Dependiendo de cómo nos la presenten Muchas personas verían eso A lo que te acabas de referir Como un sacrificio Dice Si quieres triunfar Tienes que sacrificar Sacrificar Y el solo hecho de la palabra sacrificar Te espanta Ya dice No, yo sacrificar no Sacrificar no Pero en realidad La persona exitosa No ve eso como un sacrificio Sino como una decisión Que ha tomado Una decisión que ha tomado De enfocarse Y de tomar su tiempo Y emplearlo en el logro de sus sueños Mientras que la persona Común y corriente Ella dice No, yo no estoy dispuesto A sacrificar este tiempo Porque ese tiempo es mi tiempo Eso quiere decir Que si para una persona Implica sacrificio Es porque No está haciéndolo Desde su corazón Desde Con todo su amor Yo entiendo Y a ver Yo quiero que me Escúchame No estoy diciendo Que si Que si utilizas La palabra sacrificio Entonces es que Tienes una personalidad No apta para el éxito Simplemente Entiende Que tienes que darle El verdadero nombre Porque si tú Le das el nombre De sacrificio Y se lo presentas A tu mente A tu cerebro Que es el que va a ser Gran parte del trabajo De creatividad Para ayudarte a lograr eso Como un sacrificio Pues tu mente No lo va a procesar De buena manera Pero si se lo presentas Como una decisión De algo que va A hacerlos mejor Tanto a ti Como a tu mente Entonces Él va a estar O ella va a estar Encantada De trabajar en eso Vas a ser un exitoso Sacrificado Sí Así es Es que cuánta gente Aparentemente Para el mundo Es exitosa Pero su vida interior Es un completo fracaso Entonces aquí Vamos a un punto Importante Camilo Y eso sí Que a todo No se le quede en la cabeza Si quiero ser exitoso Tengo que hacer algo Que me produzca emoción Que me apasione Pero desde el dedito Pequeño del pie Hasta aquí 100% 100% Las personas Y tú lo ves Eso no es algo Que yo Que hasta ahora Te lo esté descubriendo Tú sabes Tú identificas La persona exitosa Porque es apasionada Por lo que hace Porque uno sabe Que lo está haciendo Porque lo ama Lo quiere No se encontraría Haciendo ninguna otra cosa Lo haría gratis Así no le pagaran Lo seguiría haciendo Porque lo ama Y lo apasiona Y eso es lo mismo Que tiene que despertar En nosotros Esos sueños Y esas metas Que queremos lograr De hecho Tú ves a la gente Que es exitosa Feliz Que tiene todas Sus áreas de la vida Muy bien Pues ahora Trabajando poco Y haciendo Uso de su tiempo libre En cosas que le gustan mucho Porque sus empresas O sus productos Sus cosas Ruedan solitas Mi recomendado de hoy Es El poder está dentro de ti De Luis Hey Un libro donde encontraremos Muchísima información No pienses asimilarla toda De una vez Habrá ciertas ideas Que atraerán tu atención Antes que otras Luis Hey dijo Que en el tiempo que ha pasado Desde que escribiera este libro Se le han revelado nuevas ideas Ella deseó compartirlas Con todas las personas Que le han escrito Solicitando mayor información Y que hay una cosa Que le parece importante Tener conciencia El poder que todos buscamos fuera Está también dentro de nosotros Fácilmente accesible A nuestra disposición Para que lo empleemos De forma positiva Que este libro Nos revele a todos El poder Que verdaderamente poseemos La clínica antienvejecimiento Te invita a experimentar Un turismo de bienestar Y rejuvenecimiento Un fin de semana Todo incluido De rejuvenecimiento facial Sin cirugía Con la más avanzada tecnología En Medellín Disfrutarás de tres días De belleza Spa Diversión Y donde consentirte Será la prioridad Estarás hospedado En un lugar cómodo Hermoso y exclusivo Disfrutarás de una noche De dispersión Rumba Sabor y gusto Llámanos Y pregunta por este maravilloso plan Y disfruta De los mejores tratamientos De la clínica antienvejecimiento Cuando ves que algo No está bien Y sientes la necesidad De un cambio Recurre al respaldo De la experiencia Que te acompañe De principio a fin En todo tu proceso Mejorando tu calidad de vida Exaltando tu exterior Para ponerlo en armonía Con tu interior Doctor Juan Esteban Sierra Más de 17 años De experiencia Tu cuerpo En las mejores manos Porque todo es posible De lograr Quiero darle unos consejos Para esas personas Que están pasando Una terminación afectiva Lo primero que debes hacer Es acepta Acepta que se terminó Es lo primero Que debes hacer Convencerte Lo segundo Debes decir Adiós definitivamente Puedes hacerlo a través De una carta Quémala Pero dile adiós Siente que tu ser Se despide de esa persona Tercero Quita los estímulos Nada de estarle viendo Su Facebook Su Instagram Y seguirlo en medios Porque el cerebro Tiene que empezar A desapegarse Aléjate lo más posible Del mundo Cuarto Hacer tu proceso De sanación Alivia Dale permiso A la rabia Dale permiso Libera la culpa Dale permiso A tu tristeza Respírala Llénala de amor Y finalmente Busca los caminos De la sanación Y cuarto Haz de tu vida Algo maravilloso La vida sigue Esas pasiones Que dejaste de hacer Comiénzalas a hacer De nuevo Ese amor Que tenías Por esa persona Esa pasión Que tenías Por esa persona Diríjelo ahora A alguna nueva pasión En tu vida ¿Qué le dirías tú A una persona Que en este momento Tenga en su cabeza Quiero emprender Quiero ser exitoso Quiero llegar muy lejos Mira Yo creo que lo más importante Es tomar Esa declaración Porque eso que acabas De decir Quiero emprender Ser exitoso Y llegar muy lejos Es una bonita declaración Es como un grito De guerra ¿No? Pero para que un grito De guerra Produzca resultados Tienes que aterrizarlo Quiero emprender ¿Qué quiere decir eso? Quiero ser exitoso Quiero llegar muy lejos ¿Qué quiere decir eso? Llegar muy lejos Le puedes dar Cientos de significados Entonces tienes que ser Muy claro En qué quiere decir eso En lo que Con el proyecto Que tengas en mente Quiero llegar muy lejos Puede ser Quiero llegar muy lejos Como escritor Y aún así No es suficiente Quiero llegar muy lejos Es Quiero escribir Para que todo el mundo Me lea Quiero escribir Sobre este tema Quiero escribir Sobre aquello Quiero hacerlo Desde esta Desde esta esencia Desde este conocimiento Desde estas creencias mías Quiero compartir Con el mundo entero Un libro Que les enseñe Cómo vivir una vida Balanceada Entre su vida personal Y su vida profesional Si ves como Poco a poco Le vas dando forma Le vas dando forma A esto Pero si yo simplemente Digo Quiero ir muy lejos Puede que llegues a Tailandia Eso puede ser Llegas allá Y llegaste muy lejos Pero a lo mejor No lograste Lo que querías lograr Muchas gracias Un placer Pero eso espero Que siempre Con todo Nos veamos En la cumbre del éxito Total Allá Siempre Allá es donde tenemos Que llegar Muchas gracias Camilo A ustedes Les mando un beso gigante Y recuerden siempre Que ser feliz Es una decisión Ser emprendedor Ser exitoso Es una decisión La tomas tú Y nadie más Contundente Chao Chau